Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todos los que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo soy de los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Sube lo que esto es barrio Fuido Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevas Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a los locos de 1107.7 La verdadera emisora de reggaetón Esto es Barrio Fino Desde el 13 de julio You know how we do, man A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina 1107.7, lo real La verdadera emisora de reggaetón 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 La verdadera emisora de reggaetón